Comer intuitivamente Pues justamente estaba escuchando un podcast de uno de los doctores que sigo que se llama Michael Greger donde en su sesión de preguntas y respuestas le preguntaban justamente eso si comer intuitivamente este concepto si era interesante o no o simplemente centrarnos en que alimentos son buenos y me sorprendía porque él decía que comer intuitivamente no era algo recomendable porque nuestro cuerpo, nuestra biología está preparada para almacenar, para comer y calorías, engordar y prepararte para las vacas flacas o cuando tienes necesidad entonces que si confiamos en nuestra biología al final pues íbamos a zamparnos pues todos los donuts, bollos y todo lo que podamos y pues está claro que sí que tiene razón, en parte no estoy de acuerdo con su aproximación pero sí está claro que nuestra biología no ha evolucionado tanto desde hace milenios pero sí que nuestro cuerpo no es tan tonto solo necesitamos escucharle un poco, escuchar ese instinto, esas tripas y no dejar que nuestro cerebro reptil primitivo, el que solo piensa en la supervivencia coja el control de todo nuestro organismo y zampe y zampe sin parar ¿vale? ahí estoy de acuerdo con el doctor Michael Greger pero si tú escuchas un poco a tu cuerpo al final puedes tener una alimentación intuitiva como de hecho hay un montón de conceptos respecto a esto y me estoy acordando el de Harachi Bu, como dicen los japoneses que es come hasta el 80% y esto es que cuando tú comes hasta esa cantidad ¿vale? también lo tienen los árabes, los chinos, los franceses pues cuando tú dejas de comer, es decir, metes el cerebro racional y paras de comer te das cuenta de que tu organismo te dice que ya estás bien estás saciado, estás satisfecho y tu biología no te dice que sigas comiendo sin parar por lo tanto no hace falta que sigas a tu biología tú ya sabes cuando estás comiendo de más cuando realmente ya es gula no es necesidad física por eso no estoy de acuerdo con el doctor Michael Greger y sí te recomiendo comer intuitivamente de hecho las doctoras Evelyn Tribot y Joyce que fueron las que acuñaron este concepto de comer intuitivamente o intuitive eating en el que se basa en mi programa de Aprende Comiendo si todavía no has echado un vistazo a la web te la dejo ahí abajo ¿vale? es básico para que tú retomes el control de tu alimentación así que come intuitivamente escucha tu cuerpo integra tus tres cerebros con tu organismo con tus intestinos con tus higadillos y no solo le hagas caso a tu cerebro racional a tu cerebro reptil que solo quiere devorar como si estuviera siempre en una fase de sobrevivir y sobrevivir pues espero que te haya gustado esto nos vemos en otros vídeos y un saludo suscríbete a mi canal si no has hecho ya y deja tus preguntas abajo estaré encantado de contestarlas gracias 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 gracias